Soy Carlos San Pedro Matarín, soy licenciado en física e ingeniero en electrónica por la Universidad de Granada y soy profesor titular del Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores y en la actualidad también soy vicedecano de actividades culturales, deportes y estudiante de la Facultad de Ciencias. Yo empecé en el año 95 y bueno, fue una experiencia, la verdad es que fue muy enriquecedora y muy diferente. Fue crear un nuevo ambiente, conocer gente de muchos sitios, el hecho de haber hecho muchos compañeros, empezamos física juntos y luego nos cambiamos a ingeniería electrónica que era de solo segundo ciclo, entonces crear un ambiente muy de hermandad, de muchas horas juntos, teníamos muchísimas horas de práctica, de laboratorio, de clase, quedábamos todos los días para trabajar, para hacer los proyectos fin de carrera, era un ambiente muy especial, de hecho seguimos manteniendo todos nuestros contactos, nos vemos todos los años dos o tres veces a pesar de vivir por toda España, incluso algunos extranjeros y es una experiencia, vamos, yo, para mí la mejor, la mejor experiencia de mi vida, es la vez pasada por la universidad. Una anécdota un poco así, es que creamos una empresa virtual que no existía, que es de mentira, y se llamaba, se llama de hecho porque seguimos reuniéndonos todos los años en el grupo, se llama Alert Technologies y lo que hicimos para crearla, hicimos una serie de conferencias en la Facultad de Ciencia sobre una tecnología que era completamente inventada y bueno, estuvo gracioso porque vinieron profesores a vernos, vinieron, y fue una experiencia curiosa que de hecho todavía la recuerdan muchos profesores y que bueno, crea una cierta confusión a veces porque algunos pensaban que era una empresa de verdad que venía a contratar gente y a presentarse, pero fue realmente, fue un poco una forma de desconectar y de escapar un poco de toda la vorágine que teníamos el último año con el proyecto Fin de Carrera y todo eso, y que bueno, y que lo hemos mantenido y que de hecho nos seguimos reuniendo todos los años y sigue reuniendo el comité de Alert Technologies, o sea que eso es una cosa curiosa. El programa de la Unión UGR es una cosa que hacía falta que existiese, porque yo creo que una cosa muy importante que además, lo que te he comentado antes de la anécdota, ¿no?, de lo de ADES, fue una forma de crearnos un sentimiento de pertenencia a algo y por eso lo hemos mantenido y es una excusa para vernos siempre, pues yo creo que el programa de la Unión UGR es necesario para que la gente, los egresados, tengan sentimiento de que siempre, de que pertenece a la Universidad de Granada aunque hayan terminado su titulación, que siempre hay una relación con la Universidad. Siempre decimos cuando, en los actos de graduación, siempre hablamos de que no os olvidéis de nosotros. Nosotros estamos aquí, los profesores, seguimos estando aquí y no olvides de nosotros. Es lo mejor hoy, por ejemplo, que estamos aquí en la feria de empleo, ¿no? Pues mucha gente de estos están, algunos han sido estudiantes míos, y los saludan y te dan alegría y vienen y cuando pasan por la facultad vienen a verte, pues institucionalizar ese tipo de relación con la gente, de sentimiento de pertenencia, que es una cosa que yo creo que hay que tenerla y que no siempre se potencia. Entonces yo creo que es una iniciativa que era necesaria y además una iniciativa que es buenísima. Y también puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn buscando Alumni UGR.